Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar acerca de las infecciones de vías urinarias, esa cosa tan incómoda y que a veces nos avergüenza. Vamos a hablar desde qué la causa, cómo prevenirla y cómo tratarla. Como siempre, cualquier duda, déjenla en los comentarios. Empezamos. Vamos a ver las generalidades de esta enfermedad que es muy incómoda, desagradable, que puede dar pena y que en ocasiones puede ser bastante molesta, e incluso peligrosa para la vida de la persona que la padece, las infecciones de vías urinarias. Todos sabemos, espero, qué son las vías urinarias. Son este sistema en el cual nosotros podemos filtrar el contenido que hay en la sangre y en base a esa filtración, eliminar lo que ya no necesitamos, eliminar alguna cantidad de líquido y controlar qué hay en la sangre. Y entonces, una infección de vías urinarias es básicamente que una bacteria, especialmente, hay veces que, por ejemplo, hongos y otras cosas también pueden generarlo, pero principalmente bacterias colonizan todo este tracto, todo este sistema y, por supuesto, causan una infección. Vamos a empezar de afuera para adentro. Hasta abajo tenemos la uretra. La uretra es justamente donde sale la orina. Aquí varía si es hombre o si es mujer, porque en el hombre tiene que atravesar todo el pene, entonces es bastante más larga y en la mujer es bastante más corta esta uretra. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque justamente por la uretra es de donde vienen la mayor cantidad de bacterias. Al estar en contacto con el mundo exterior, pues las bacterias pueden entrar por esta uretra, especialmente si no tenemos algunas precauciones higiénicas. Arriba está la vejiga. La vejiga es un reservorio, es donde guardamos la orina, es donde si se llena nos dan ganas de orinar, por supuesto, y es donde el agua, la orina, está estancada por más tiempo. Eso hace que, si por la uretra suben las bacterias, sea muy común que en la vejiga puedan quedarse. Como el agua está aquí estancada, le damos tiempo a las bacterias para que crezcan, para que colonicen y para que infecten la vejiga. Ahora, si la infección es bastante seria, puede subir aún más a los ureteros. Los ureteros son los que conectan a este sistema recolector que es la vejiga, que es donde guardamos la orina con justamente los riñones. Siendo los riñones el órgano que produce la orina y que tiene todas estas funciones muy complicadas de producir hormonas, controlar qué tanta sangre llega para que se filtre, qué tanto filtramos esa sangre y qué componentes batean la orina. O sea, decide qué si eliminamos, qué no eliminamos, etcétera. Entonces, siendo el más complicado el riñón y siendo el más profundo, el que está más dentro de nuestro cuerpo, pues vamos a ver que una infección en estos diferentes niveles también va a ser de diferente intensidad o peligrosidad. Si solo está en la uretra o llega hasta la vejiga, bueno, no es tan peligrosa. Y mientras más suba, más peligrosa va a ser esta infección. Con esto entonces, la definición de una infección de vías urinarias es el crecimiento de bacterias en alguna porción de este sistema. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es dividirlas entre sintomáticas y asintomáticas, porque hay personas que pueden tener ya las bacterias que están creciendo, que pueden causar problemas, pero que no sentimos absolutamente nada. Y también vamos a poder dividirlas en benignas y graves. No malignas, pero graves. Un ejemplo de una infección grave, no sé si alguno recuerde a esta modelo brasileña, Mariana Bridi Costa. Ella fue muy famosa porque era una modelo que apenas estaba empezando su carrera, iba creciendo. Si no mal recuerdo, ella tenía 20 años. Y justamente lo que le sucedió, una gran desgracia fue que no se había dado cuenta que tenía una piedra en el riñón. Vamos a ver que esto más adelante favorece que haya infecciones, porque las bacterias pueden crecer muy bien en las piedras, porque están ahí estancadas. Y lo que pasó con esta modelo es que esta bacteria que creció en su piedra en el riñón es una bacteria llamada pseudomona. Y estas pseudomonas son una bacteria terriblemente patógena y virulenta. Lo que pasó con ella es que la infección básicamente se empezó a desperdicar por todo su cuerpo. Tuve graves alteraciones a su salud y murió poco tiempo después por esta infección de vías urinarias que se le complicó. Entonces es muy importante. La mayoría de las infecciones de vías urinarias no son complicadas porque se atienden a tiempo, porque dan síntomas, etcétera. Pero hay algunos casos en los cuales es extremadamente importante ir a consulta rápido y recibir tratamiento lo más rápido posible, justamente para evitar este tipo de cuestiones o este tipo de infecciones tremendamente complicadas. Ahora, en general las infecciones de vías urinarias son de las enfermedades más comunes que hay en el mundo. Es una de las principales causas de morbilidad, o sea de enfermedades, y de mortalidad en todas las edades. De nuevo por estas infecciones que progresan, que no son atendidas y entonces generan las complicaciones y la muerte. Más o menos el 50% de las mujeres lo presentan en su vida. O sea, de todas las mujeres que conozcamos, cada una sí y una no van a tener este tipo de infecciones. De todas, una sí y una no van a tener por lo menos una infección de vías urinarias en su vida y de las que tienen infecciones de vías urinarias normalmente van a tener muchas a lo largo de su vida. Vamos a ver qué es más frecuente en las mujeres por muchas razones, pero siendo una de las más importantes, lo que ya decíamos, que la uretra es más cortita, todas las bacterias tienen que recorrer un camino más corto para llegar, quedarse y empezar a crecer y generar la infección. Esto genera 7 millones de consultas al año en mujeres y se estima que el costo es más de mil millones de dólares en el mundo de manera anual. O sea, este es un problema de salud muy grande y con un gran costo para todos los sistemas de salud. Ahora, ¿qué lo causa? Ya quedamos, es una bacteria que entra usualmente a través de la uretra y de ahí infecta el resto de los tejidos. También puede haber infecciones que empiezan en la sangre o en los tejidos linfáticos, pero son menos frecuentes. ¿Y qué es lo que sucede? O más bien, ¿cuáles son los principales agentes causales, los principales responsables? El número uno es la Escherichia coli. Escherichia coli, ustedes a lo mejor la conocerán porque es una bacteria del colon. Entonces, justamente lo que pasa muchas veces es que del colon o específicamente de la región anal pasa a la uretra. Es muy común que especialmente las niñas pequeñas cuando apenas están aprendiendo a limpiarse, cuando van al baño, se limpian de atrás para adelante y eso por supuesto genera que muchas de estas bacterias lleguen a la uretra. De hecho, hace que las niñas tengan infecciones de manera crónica o digamos muchas veces tienen infecciones. Por supuesto, después se les enseña que tienen que limpiarse siempre de adelante para atrás para no arrastrar bacterias hacia su uretra, pero por supuesto esto puede generar estas infecciones. El número dos es las especies de proteus. El número tres es el Staphylococcus saprofítico o Staphylococcus saprofíticus, esto es muy común en la cavidad vaginal. Y por último la Klebsiella, las especies de Klebsiella. Entonces, estos son los cuatro principales agentes causales, los cuatro principales malos que nos van a generar este tipo de infecciones de vías urinarias. Y por supuesto, cada uno requerirá antibióticos diferentes. Como no podemos estar seguros cuál es el que tiene esta mujer u hombre que tiene la infección de vías urinarias, es importante que lo estudiemos para decir qué antibiótico tenemos que dar. Además de los cuatro que ya vimos arriba que causan más del 60% de todas las infecciones de vías urinarias, tenemos también estas otras, la Enterobacteria SAE, Candida Albicans y la Pseudomona que es la que decíamos hace rato. La Pseudomona Aeruginosas son justamente estas bacterias que son extremadamente patogénicas. Por supuesto, para que nosotros tengamos una infección, pues no es como que la bacteria llega, entra y ya nos invade. A fin de cuentas, estamos en contacto con bacterias toda la vida y muchas de estas bacterias nunca logran infectarnos o están ahí, viven ahí, pero no nos infectan. Entonces, para que tengamos una infección necesitamos una relación especial entre el huésped, o sea, nosotros, el patógeno, o sea, la bacteria de las que ya mencionamos en las diapositivas pasadas y el ambiente. El ambiente ahorita vamos a ver a qué me refiero, pero es principalmente dónde estoy y qué tengo metido por las vías urinarias. Entonces, el huésped, lo más importante es el sistema inmune, el sistema urinario y el estado de salud. Si mi sistema inmune no funciona bien, tengo VIH, uso esteroides o uso algún otro medicamento que inhibe mi sistema inmune, pues por supuesto, es más probable que me dé una infección. Si mi sistema urinario no está bien, si tengo alguna obstrucción, alguna piedra, alguna malformación, es más probable que me dé la infección. Y si mi estado de salud no es óptimo, o por ejemplo, estoy en este estado de salud en el cual ya soy un adulto mayor, pues es mucho más frecuente, o soy un niño, es mucho más frecuente que yo tenga este problema de infecciones de vías urinarias. Por otro lado, tenemos los patógenos. Los patógenos, de nuevo, hay unos más malos, hay unos menos malos, incluso en las especies que dijimos en las diapositivas pasadas. Por ejemplo, depende de la respuesta a los antibióticos y los factores de virulencia. Una bacteria que ya es resistente a antibióticos, que ya ha estado, por ejemplo, en el hospital, una bacteria de hospital que la hemos atacado con muchas cosas, pues desarrolla mecanismos para ser más agresiva y más virulenta. Por lo tanto, es más probable que si estoy en el hospital, contraiga una infección de vías urinarias a todas las edades, y por supuesto, si el huésped es vulnerable, pues más. Y por último, el ambiente. El ambiente, principalmente estar en el hospital, como ya decíamos, porque este ambiente hospitalario modifica mi patógeno, que se vuelve muy agresivo. Y por supuesto, si yo estoy en el hospital, usualmente tengo un estado de salud malo, o estoy inmunosuprimido, obviamente como paciente. También el uso de catéteres. Por supuesto, el catéter es una vía de entrada directa, o sea, a fin de cuentas, me meten un catéter por toda mi vía urinaria, hasta el riñón, o hasta la vejiga, o hasta donde sea que esté. Pues el patógeno entonces puede entrar libremente, y además de que entre libremente, puede agarrarse a este catéter y entonces crecer más fácilmente. Por supuesto, el medio hospitalario es el ideal para las bacterias que nos infecten las vías urinarias. Y esto hace que, dependiendo del huésped, el patógeno y el ambiente, nosotros tengamos diferentes niveles de infección. Podemos ir desde lo muy leve, una bacteriuria asintomática, o sea, vamos al baño, damos una muestra de orina, y ahí hay bacterias viviendo nuestra orina. Vamos a ver que esto también puede tener consecuencias en la salud, pero en teoría no son tan graves. En segundo lugar, la cistitis, esto es cuando ya llegó a la vejiga, que quedamos que era el segundo lugar. Después tenemos la pielonefritis, que es cuando ya llegó incluso al riñón, y entonces ya genera alteraciones en este órgano que es tan delicado y tan complicado. A partir de este momento ya tenemos una infección complicada, a partir de la pielonefritis siempre se considera una infección complicada. Y si seguimos avanzando, pues obviamente las bacterias no se quedan solo en el riñón, pasan a la sangre y entonces tenemos urosepsis. Que urosepsis es exactamente lo mismo que sepsis, que ya vimos en un video pasado, y les dejo en la etiqueta del video el enlace para que lo puedan checar. Pero bueno, tenemos esta infección extremadamente severa, que es la sepsis, y en el caso de las infecciones de vellas urinarias, le llamamos urosepsis. Ahora, el hecho de que estas de arriba, la pielonefritis y la urosepsis, sean las que consideramos de manera tradicional como infección complicada, no significa que estas de abajo no sean también complicadas y no sean también peligrosas. Ahorita lo vamos a mencionar. Y entonces, ¿cuándo tenemos nosotros una infección complicada? O sea, más allá de que sea pielonefritis o urosepsis, ¿qué otras cosas nos pueden decir que esa es una infección complicada? Pues básicamente tenemos una serie de factores de riesgo importantes. Uno, todo paciente con anormalidades estructurales, o sea, algo que modifique su vía urinaria de manera importante, ya se debe considerar una infección complicada. Las piedras en el riñón o en la vejiga, o sea, estos cálculos, el tener quistes, ya sea porque nací con ellos o porque se me formaron, el tener un absceso, que esto es una bola de bacterias, básicamente, ya es una infección complicada. Y si tengo un catéter adentro de mí, ya sea en el riñón o en la vejiga o donde sea, también es una infección complicada. Si tengo alteraciones en el metabolismo y las hormonas, pues esto también genera una infección complicada. Por ejemplo, si soy diabético, entonces estoy en mal control y tengo azúcar en mi orina, pues eso facilita muchísimo que las bacterias crezcan y además la diabetes recordarán de la clase de diabetes que tienen el sistema inmune prácticamente muerto, no funciona bien. Entonces la diabetes, por eso también es una infección complicada. En el caso del embarazo, es también una infección complicada porque el embarazo genera inmunosupresión para que no destruyamos a ese bebé. Entonces eso favorece que crezcan las bacterias y el tener bacterias durante el embarazo, incluso si no sentimos nada, puede hacer que perdamos a ese bebé, que venga antes, como dicen ahí, que es la amenaza de parto pretérmio. Entonces, de nuevo, las mujeres embarazadas, y lo voy a volver a mencionar más adelante, pues las mujeres embarazadas necesitan revisarse porque usualmente tienen infecciones que no sienten, tienen bacteriuria asintomática, y esa bacteriuria asintomática, el hecho de tener bacterias que no están sintiendo, puede llevarlas a perder a su bebé. Lo siguiente son alteraciones del sistema inmune, si tomo medicamentos que quitan el sistema inmune como esteroides, algún otro para enfermedades autoinmunes o para trasplantes, etc. O si tengo VIH-Sida, por supuesto, esta va a ser una infección complicada. Y también el hecho de tener superpatógenos. Esto es, si yo tengo una bacteria que ya es resistente a todos los antibióticos, o principalmente que yo obtuve en el hospital, por lo que ya decíamos antes, pues esas son bacterias que están hechas para sobrevivir, que estuvieron en la guerra por años, y ahora están encontrando otro campo de batalla, pero ya son guerreros bastante poderosos. Entonces, estos superpatógenos también generan infecciones complicadas. Ahora, de todas estas, una extra que podríamos mencionar es una infección de vías urinarias, o sea, un paciente que llega quejándose que tiene una infección de vías urinarias y que es hombre, usualmente traduce una infección complicada. Porque al tener un mecanismo tan fuerte de protección, al tener una uretra tan larga, la bacteria no debería poder llegar fácilmente a la vejiga, y a los riñones, y a todos estos otros lados. Entonces, en los hombres hay que tener especial cuidado, porque es menos frecuente, pero cuando las tienen, podemos tener alguna de estas otras anormalidades. Ahora, ¿a quién le da? Ya quedamos que vamos a tener edades especiales y sexos especiales, o géneros especiales. Entonces, ¿a quién le da? Es mucho más común a ciertas edades. Los niños escolares, o sea, antes de la pubertad, y después en la menopausia, o en la edad adulta, el adulto mayor, hombre o mujer, es mucho más frecuente que tenga infecciones de vías urinarias. En las mujeres es mucho más común, aunque ya quedamos, también le puede dar a los hombres, es relativamente frecuente y muchas veces nos traduce que es una infección complicada. La número tres, si tuviste relaciones sexuales, pues es más probable que tengas una infección de vías urinarias. A fin de cuentas, durante la relación sexual, pues tienes contacto a veces con la boca, digamos de la boca a la uretra, o a veces de otras partes del cuerpo a la uretra. Eso genera que las bacterias queden ahí y que tengamos infecciones. La número cuatro es el embarazo, porque el sistema inmune baja, ya quedamos, puede haber estasis de la orina, también ya lo mencionamos en la clase de embarazo, y tenemos todas estas alteraciones hormonales. El cinco, los pacientes diabéticos, es de los principales factores de inmunosupresión que tenemos, además de la edad. Seis, las infecciones previas, si ya me dio una infección de vías urinarias, pues es mucho más probable que me vuelva a dar, porque usualmente esto traduce que o estoy en contacto continuo con bacterias muy fuertes, o de manera constante yo tengo ya algo en mi sistema inmune o en mi sistema urinario que facilita la infección o la colonización por estas bacterias. El número siete, probablemente de los más importantes, es el uso de sonda o catéteres, junto con el ocho, que es la hospitalización, y el nueve, la terapia intensiva. Entonces, el uso de sondas o catéteres es lo más básico, el riesgo alto, el estar hospitalizado, incluso sin sonda puede ser también un factor de riesgo importante. Y el estar en terapia intensiva, bueno, pues es un riesgo increíblemente alto, por la gran cantidad de bacterias súper resistentes, porque es prácticamente siempre los pacientes usan sondas o catéteres en la terapia intensiva, y por todo este ambiente. Obviamente si yo estoy en terapia intensiva, pues también tengo todo el resto de mi estado de salud muy, muy delicado. Entonces es un factor de riesgo muy, muy importante. Ahora, entre todas estas poblaciones de riesgo, probablemente en las que tenemos que tener más cuidado, es de nuevo en la mujer embarazada y en los adultos mayores. En los niños puede ser también, porque son relativamente frecuentes y porque pueden causar problemas del crecimiento, pero usualmente tardan muchos años en traducirse en problemas del crecimiento en niños. Entonces vamos a enfocarnos en estas. Primero, la mujer embarazada. La mujer embarazada, ya quedamos que puede tener bacterias sin darse cuenta. Y entonces, esa infección en la que no se da cuenta, de nuevo, porque no vacía la vejiga de manera tan frecuente, porque su sistema inmune está apagado para no destruir al bebé, y por estos otros factores, las bacterias crecen. Y una vez que crecen, pueden, uno, precipitar que tengamos un parto antes de que el bebé acabe de desarrollarse. Por ejemplo, si un embarazo normal, no sé, a las 30 semanas, entonces tenemos el trabajo de parto. Y si no se controla, podemos incluso expulsar al bebé antes de que esté listo para salir al mundo. Y por otro lado, tenemos los adultos mayores. Los adultos mayores, pues también tienen más riesgo de tener infecciones. ¿Por qué? Porque su sistema inmune ya funciona menos. Muchas veces tienen diabetes o algún otro trastorno hormonal. Es más probable que tengan incontinencia urinaria. Es más probable que tengan otros trastornos. Además, puede que estén más frecuentemente en hospitales o en asilos, lo cual también hace que crezcan bacterias mucho más fuertes. Y todo esto, además, va a ir acompañado de que los pacientes mayores muchas veces tampoco se dan cuenta que tienen una infección de vías urinarias. No lo sienten. No les arden, no tienen cambios importantes en la orina. Y muchas veces incluso los cuidadores, si es que el paciente mayor ya no puede valerse por sí mismo, los cuidadores no se dan cuenta. ¿Qué es lo que entonces vemos en estos pacientes? Cuando tienen la infección de vías urinarias, empiezan con algo llamado delirio. Se empiezan a estar muy confundidos, no saben dónde están, no recuerdan quién son, pueden tener alucinaciones visuales, estar muy asustados, etcétera. Y entonces teníamos a esta persona mayor que era completamente normal o que a lo mejor tenía ya algunos problemillas de demencia o de que se le olvidan las cosas, etcétera. Y de repente, de la nada, tienen un episodio muy severo de delirio. Entonces ven cosas y no quieren que los toquen y se esconden y están asustados, etcétera. Y entonces todos piden, no, pues ya se volvió loco o tuvo un infarto cerebral o no sé qué tenga, Alzheimer. Y muchas veces no, es una simple infección de vías urinarias o una infección de vías respiratorias altas o bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que ya tienen fragilidad y son pacientes que tenemos que estar muy pendientes. Ahora, las personas que sí tienen signos y síntomas, pues qué es lo que sienten y qué es lo que vemos. Pues tienen disuria, o sea, les duele cuando van al baño. Tienen urgencia y frecuencia urinaria, o sea, de repente les entran muchísimas ganas o les entran ganas muy, muy seguido. Pueden también ir a orinar y sienten que no se vacían completamente, como que algo les queda. Tienen malestar en el abdomen bajo, justamente donde se está tocando esta paciente. Sensibilidad suprapúbica, o sea, si les aplastamos, obviamente con cuidado, justo arriba del pubis les duele porque estamos justamente tocando la vejiga. Pueden tener dolor de espalda o de flanco, acá en la parte de atrás les duele mucho y de manera constante. Esto nos traduce muchas veces una infección más complicada porque ya llegó al riñón. Pueden tener orina con sangre u orina fétida. Pueden tener fiebre, también la fiebre nos sugiere que es una infección más complicada porque usualmente la infección en vejiga, en uretra, no es tan frecuente que de fiebre, mientras que la infección en riñón prácticamente siempre da fiebre. Pueden tener problemas en el embarazo, o sea, una paciente que tiene un embarazo normal y empieza con contracciones y que empieza con este malestar de que va a tener a su bebé y, por supuesto, el malestar general, o sea, que nos sentimos mal, apagados, no nos da hambre, no nos da sed, etc. Y, por supuesto, el delirium en estos pacientes mayores pueden tener estas alucinaciones y este cuadro extremadamente florido y que nos asusta. Puede ser por una infección de vías urinarias. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues evidentemente es una persona que tiene todo lo que ya dijimos arriba, todos los síntomas y entonces le pedimos un examen general de orina. ¿Qué es esto? Vas al baño, echas el primer chorro, te aguantas tantito y después en un frasco estéril lanzas el resto de teoría. ¿Por qué? ¿Por qué primero se elimina el primer chorrito? Justamente porque la uretra y toda la parte de afuera está lleno de bacterias y si nosotros estudiáramos ese primer chorrito, pues entonces siempre nos va a dar bacterias. Siempre nos va a dar bacterias porque en el exterior tenemos estas bacterias. Entonces, cuando lanzamos el primer chorro, arrastramos todas esas bacterias y solamente nos quedamos en teoría con las bacterias que estaban ya en la vejiga o en la uretra, pero en el componente más posterior, más pegadito a la vejiga. ¿Y entonces qué se le va a hacer a esta muestra de orina? Pues la vamos a ir al laboratorio y la van a empezar a analizar. Van a ver si hay células del sistema inmune, o sea, leucocitos, o proteínas que producen estas células del sistema inmune, como es terasa leucocitaria. Van a ver que no haya sangre, por supuesto si hay sangre traduce que algo está mal en la vía urinaria. Van a ver bacterias y productos de las bacterias, o sea, nitritos. Entonces, básicamente lo que checamos es, bueno, ¿tengo células de mi sistema inmune ahí que estén peleando con algo? ¿Sí o no? Y después, ¿tengo algún invasor ahí o alguno de los productos de los invasores? ¿Sí o no? Y eso me puede traducir de manera muy rápida si hay una infección o no hay una infección. Ahora, en la mayoría de los pacientes que nosotros encontremos estos datos positivos, usualmente el médico va a mandar algún antibiótico, dependiendo de qué paciente sea, qué edad, qué sospeche que tiene ese paciente. No se necesitan hacer más estudios, sin embargo, siempre es recomendable, además de estos estudios, hacer un cultivo. ¿Qué significa esto? Tomamos un poco de esta orina y agarramos las bacterias y las ponemos en un platito. Este platito está hecho para que nutra esas bacterias y puedan crecer. Y entonces tenemos esto. Nosotros con un, no es un algodón, pero es como un palito, agarramos un poco aquí y lo pasamos por todo nuestro plato este. Y entonces empiezan a crecer estas bolitas. Estas bolitas son las bacterias. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite, uno, ver la bacteria y decir, ah, mira, de las diapositivas en las que yo me acuerdo que estaban los principales agentes, la bacteria se parece mucho a proteus. Entonces usted tiene una infección por proteus. Entonces le puedo hacer pruebas y determinar rápidamente qué bacteria es. Y además podemos, en este mismo platito, poner un poco de antibiótico. Entonces yo pongo tres antibióticos diferentes y veo que el mejor antibiótico que bloquea esta bacteria es, no sé, amoxicilina, por poner un ejemplo cualquiera. Y veo que otros tres antibióticos no funcionaron, trimetopim, sulfametoxazol, ceftriaxona y, no sé, amicacina. Y entonces determino que entonces para este paciente, por la bacteria que tiene adentro, el mejor antibiótico es la amoxicilina. Se lo doy y ya está. Le doy el tratamiento con ese antibiótico. Estos cultivos y estos antibióticos, como llamamos, hacen que el diagnóstico sea muy preciso y muy eficaz. De nuevo, esta parte no siempre se hace. Hay veces que se puede hacer solamente un tratamiento empírico, pero pues sí siempre sería ideal tener esto de acá. Y en los pacientes que sospechamos que tienen una infección complicada, ahí sí necesitamos hacer otro tipo de estudios. Por ejemplo, si sospechamos que ya llegó la infección al riñón, pues hay que hacer un ultrasonido para ver si hay abscesos. Hay que hacer, por ejemplo, una tomografía para determinar cómo está toda la vía urinaria y determinar cuál puede ser el problema. Si es que hay una piedra, si es que hay alguna malformación en la vía urinaria, etcétera. ¿Por qué? Porque si hay piedras o malformaciones, pues esto, por supuesto, hace que el tratamiento sea completamente diferente, sea más urgente, porque entonces la infección se puede complicar con la mayor probabilidad y hace que necesitemos a otros médicos. Ya no solo es el médico de primer contacto. A lo mejor necesitamos un cirujano, un urólogo o cosas más avanzadas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El primer tratamiento con mucho es el agua. Tomar grandes cantidades de agua. ¿Por qué? Porque eso hace que justamente se lave, por decirlo de alguna manera, la vía urinaria, arrastremos todas esas bacterias y ayudemos a que el paciente mejore. De hecho, hay algunos estudios interesantes en los cuales solamente con ibuprofeno y agua se pueden controlar, por supuesto, infecciones no muy severas. El segundo son los antibióticos. Estos son recetados por el médico de acuerdo al perfil de resistencia que hay en la zona, a los estudios que haya hecho con el antibiograma, etcétera. Damos también antiespasmódicos, o sea, medicamentos para evitar los espasmos, desde el simple ibuprofeno hasta algunos otros. Analgésicos, por supuesto, también podemos dar algunos opioides, si es que fuera muy intenso. Normalmente los antiinflamatorios no esteroidados como el ibuprofeno y el paracetamol son suficientes, pero podemos dar alguna otra cosa. Y el jugo de arándano. Aquí no estamos completamente seguros si funcione o si funcione para todas las infecciones, pero no hace daño y pareciera que sí funciona. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que no me den infecciones de vías urinarias? Pues tomar más de dos litros de agua al día, no guardar la orina. Recuerden que si está estancada, pues a las bacterias les es más fácil crecer. Entonces, si yo cada vez que siento poquitas ganas voy y orino, pues no se acumula la orina, no está estancada, no crecen las bacterias. Higiene al ir al baño, especialmente las niñas. Es muy importante enseñarles desde chiquitas que tienen que limpiarse de adelante hacia atrás. Orinar siempre después de tener relaciones sexuales, siempre que sea posible, por supuesto, porque eso ayuda a lavar justamente esta área. La orina se lleva a todas estas bacterias. Tomar jugo de arándano, 10 onzas al día, puede también ayudar a controlar estas infecciones. Por supuesto, los pacientes diabéticos controlan la glucosa, si hay mucha glucosa en la sangre. También la hay en la orina y las bacterias comen glucosa como locas y crecen muchísimo con esta glucosa. Y en las embarazadas tenemos que cultivar la orina y hacer estudios de orina antes de las 20 semanas de embarazo. Y otra vez, entre la semana 27 y la semana 29 del embarazo. Entonces, dos veces tienes que hacerte un examen general de orina, ver que no haya ninguna bacteria y si sí hay bacterias, hacer un cultivo y dar tratamiento, por supuesto. Bueno, y agradezco mucho a todos los miembros que me apoyan desde Patreon. Por supuesto, los nuevos José Celarayan. Un gran abrazo también hasta allá a Argentina, José. Y agradezco a Gler Felen. Muchísimas gracias por el apoyo. Patreon es un sistema de suscripción en el cual cada vez que subo un video, ustedes me pueden apoyar con una cierta cantidad económica. Es muy, muy útil y de hecho, ahorita van a empezar a ver algunas de las cosas nuevas que estamos haciendo gracias a este servicio. También, si ustedes quieren apoyarme en Patreon, les dejo el enlace para que puedan meterse en las etiquetas del video. Y también, al final, hay un enlace para que puedan acceder a esta página. También aquí les dejo las referencias para que puedan checarlas, para que vean qué onda y lean un poco más acerca del tema. Y espero les haya gustado. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo hayan entendido y les sirva mucho. Agradezco mucho a todas las personas que nos apoyan en Patreon. También a José, que se acaba de incorporar. Y, como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.